En ocasiones nos olvidamos de que todos los derechos básicos y las comodidades de las que gozamos en pleno siglo XXI no están al alcance de todas las personas. Servicios básicos como el agua corriente, la electricidad, la salud o la educación forman parte de nuestro día a día. Cada vez estamos mejor comunicados gracias a los avances tecnológicos. Y nuestros sistemas de producción y comercialización alcanzan altos niveles de eficiencia, tratando de ser sostenibles con el medio ambiente y garantizar altos niveles de calidad. Sin embargo, en muchos lugares de nuestro planeta la situación es completamente distinta. Para analizar un caso concreto, viajamos a Perú. Aquí, en el corazón de la cordillera andina, hogar de ancestrales civilizaciones indígenas, se encuentran los distritos de Acopía y Cachora, pertenecientes a las provincias de Acomayo y Abancay. Dos distritos rurales con una población aproximada de 6.000 habitantes, repartidos en ocho comunidades, que viven por encima de los 2.600 metros de altitud. A diferencia de las zonas más urbanas, el acceso a los servicios básicos en el medio rural es escaso. La mayoría de las casas no disponen de agua potable, ni de sistemas de desagüe o de energía eléctrica. Ambos distritos cuentan con instituciones educativas hasta el nivel de secundaria. Pero para continuar con los estudios de nivel superior, los jóvenes, principalmente los varones, se ven obligados a trasladarse a las ciudades. En cambio, las familias suelen dificultar la escolarización de las mujeres. Muchas de ellas terminan quedándose en las comunidades, perdiendo oportunidades educativas y, por tanto, laborales. Hay 25% de analfabetismo todavía en las personas mayores, los cuales que en la casa de repente no apoyan a sus niños. La atención sanitaria también tiene sus dificultades. Tanto el distrito de Acopía como el de Cachora disponen de un pequeño centro de salud primaria en cada una de sus capitales. Sin embargo, estos dos centros se encuentran muy alejados y las familias se ven obligadas a recorrer largas distancias para recibir atención médica. A pesar de que el centro de salud está haciendo esfuerzos en brindar atenciones de calidad, todavía tenemos problemas de la misma población. Por falta de movilidad y por la distancia también, ¿no? Para bajar al avenido, barro, lluvia. Los que están de Pantipata vienen en carro, los que no entra al carro, entonces vienen a pie, así en camilla. Lo otro que tenemos problemas de anemia y desnutrición crónica, también tendríamos problemas de parasitosis. Que arraiga esto por problemas de agua, principalmente en niños. Además, ninguno de los distritos cuenta con una oficina de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. De esta manera, los casos de violencia familiar que ejercen los hombres hacia sus mujeres e hijos quedan desatendidos. Se percibe con facilidad que el aislamiento es un problema constante en la vida de muchas familias campesinas. El transporte público no llega a las comunidades. Solo los trabajadores del ayuntamiento tienen acceso a Internet y apenas algunos comercios o centros comunitarios disponen de señal telefónica. Con un terreno tan accidentado y viviendo tan lejos de los núcleos comerciales, vender algo en las ciudades supone una tarea difícil. Una complicación que empeora todavía más durante los cinco meses de la época de lluvias, cuando los caminos quedan frecuentemente interrumpidos. Cuando llueve fuerte, corremos un riesgo. Cualquier rato, en tiempo de lluvia, nos puede pasar algún accidente. En el 16 de febrero del año 2011, nos hemos quedado sin comunicarnos también con la banca y así. Nos ha afectado a 11 familias. Al quedar las comunidades rurales al margen del desarrollo económico regional y nacional, las familias campesinas se empobrecen aún más. Un desarrollo económico basado en una actividad agropecuaria, centrada en la producción de leche, la crianza de cuyes y los cultivos de haba, maíz y patata. A pesar de los largos meses de sequía, las tierras disponen de fuentes de agua naturales, siendo fértiles y aptas tanto para el cultivo como para el pastoreo. Sin embargo, las producciones resultan bajas y poco rentables en el mercado. Dos problemas debido, sobre todo, a la falta de suficiente capacitación técnica para producir y comercializar los productos. Unas debilidades que también afectan a sus organizaciones productivas. La distribución del agua que tenemos se nos hace muy difícil, de repente, para abastecer el riego óptimo del alfalfa. No alcanza porque la zona es bien productora en verde, o sea, choclo, haba verde, y entonces en tiempo seguido no alcanza agua. Lo más difícil que se nos hace es, pues, falta de organización. Nuestra dificultad en la producción de ganado es la leche. No tenemos un centro de producción o transformación de teripados lácteos. Tenemos cuyes, no hay adónde, no hay mercado para, de repente, vender. No hay quien nos compre. Parte de la causa de estos malos resultados se encuentra la falta de liderazgos locales y en la escasa participación de las mujeres en las asambleas y en los espacios de decisión de las instituciones. Los varones son muy machistas. Nos ignoraban a las mujeres. No nos aceptaban en asambleas comunales. Nos decían, ustedes están sin voto y vos. Como consecuencia, es frecuente en toda la región la dificultad de los gobiernos locales y de las comunidades campesinas para gestionar su propio desarrollo y poder satisfacer las necesidades básicas de la población. Se refieren a los hombres y mujeres de las comunidades, a los líderes campesinos, a sus organizaciones productivas y a los gobiernos municipales. Son los agentes que están adquiriendo mayores obligaciones y responsabilidades, gracias al proceso descentralizador que desde hace unos años vive Perú. Ha llegado la hora de trabajar de manera concertada y coordinada. Para ayudar en esa tarea, la ONG Vasca Sabalqueta, la Red Sur de Cáritas y la Agencia Vasca de Cooperación están trabajando en la zona con un programa que promueve el desarrollo equitativo, sostenible y humano. En el marco del trabajo que desarrollamos con Sabalqueta y el programa, estamos para conseguir que todos los agentes trabajen de manera conjunta y que la población tiene que recuperar la confianza en las instituciones y ser más participativa. Hay que trabajar todos juntos, en equipo, para seguir adelante. Un programa de fortalecimiento que sigue dando resultados positivos en las comunidades, donde estas familias cada vez tienen más oportunidades para lograr unas condiciones de vida dignas.